Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer flan de naranja. Hacer este delicioso flan te va a llevar muy pocos minutos y lo mejor es que vas a utilizar muy pocos ingredientes. Así que sin más, vamos a dar comienzo con la receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es juntar con caramelo el molde que vamos a utilizar para hacer nuestro flan de naranja. En esta ocasión estoy utilizando caramelo que he comprado en el súper. Lo siguiente que haremos será verter la leche en el vaso de una licuadora. También vamos a añadirle un vasito de maicena. Yo he utilizado un vasito de yogur para medir. Luego vamos a verter el zumo de naranja. Y lo batiremos durante dos minutos en la licuadora. Luego pasaremos por un colador nuestro preparado. De esta manera nos aseguramos que nuestro flan de naranja tenga una textura suave y delicada. Lo siguiente que haremos será llevar nuestro preparado para el flan a fuego medio y lo tendremos alrededor de 15 minutos, eso sí, sin dejar de remover en ningún momento. Conforme avancen los minutos, podrás ver que la textura para nuestro flan de naranja va espesando poco a poco. Cuando alcance este punto de espesor es el momento ideal para retirarlo del fuego y ya podemos verterlo sobre el molde. Si la receta y el video son de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. También puedes compartir el video con tus amistades para que más personas puedan degustar de este delicioso flan de naranja. Una vez se enfríe nuestro flan lo llevaremos a la nevera y bastará con que lo dejemos dos horas. Transcurridos las dos horas vamos a ver el resultado. Como se puede observar es muy fácil de retirar del molde y mirar qué bonita nos ha quedado. Ahora toca probar a ver qué tal nos ha quedado de sabor nuestro flan de naranja. Por cierto, he utilizado zumo de naranja natural. Como se puede observar al tacto es muy suave y de sabor insuperable. Totalmente recomendado. Espero que lo hagan y ya me cuentan qué tal. Y recuerden coman rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.